La Universidad Politécnica de Madrid es la mayor universidad tecnológica española y una institución europea de referencia. Con dos campus de excelencia internacional reconocidos, destaca por su actividad investigadora y la formación de profesionales altamente cualificados y competitivos. Tradición e innovación se aunan en sus escuelas, encargadas de escribir gran parte de la historia de la tecnología en nuestro país. Actualmente, la UPM trabaja en la aplicación de soluciones innovadoras a los principales retos del desarrollo y la sostenibilidad global. Ubicada en la Comunidad de Madrid, ofrece un excepcional entorno científico e intelectual. Más de 40.000 estudiantes se forman en sus cuatro campus, en los que se imparten titulaciones de grado que cubren todas las áreas de la ingeniería, arquitectura, las ciencias del deporte y el diseño de moda, junto a una formación de posgrado especializada de calidad y excelencia académica. Con una fuerte proyección internacional, mantiene alianzas estratégicas entre las que destacan sus delegaciones en Estados Unidos, China y Brasil, además de un centenar de acuerdos de doble titulación suscritos con centros internacionales de excelencia para promover la movilidad de sus estudiantes y su personal docente e investigador. Más de 3.000 investigadores integrados en 200 grupos de investigación, desarrollan su actividad para ofrecer soluciones reales a las necesidades de un mundo en permanente cambio. La Universidad Politécnica de Madrid lidera la participación universitaria española en el séptimo programa Marco de la Unión Europea para la Investigación y el Desarrollo Tecnológico. Con más de 80 cátedras, Universidad Empresa mantiene una fuerte relación con el sector empresarial, aportando soluciones a las demandas de la innovación y el desarrollo. Alberga uno de los entornos más activos para el emprendimiento, con más de 150 empresas creadas en los últimos años en el marco de su programa de emprendedores. Vivir la Universidad Politécnica de Madrid es mucho más que estudiar. En sus campos se impulsan actividades que fomentan la cultura, la práctica deportiva y el esfuerzo en equipo y solidario. Comprometida con el desarrollo de la sociedad, promueve una política activa en la educación sin barreras y en la prevención de riesgos laborales. En esta universidad madrileña, el compromiso social se asciende más allá de sus campos, promoviendo el voluntariado y liderando claramente la cooperación universitaria para el desarrollo. Universidad Politécnica de Madrid. Una universidad comprometida con los retos del futuro. Universidad Politécnica de Madrid. Universidad Politécnica de Madrid. Gracias.